Sí, un poco de todo. Me gustaría algo exótico. No, decía... no, Baitai, escorpión, lo que sea. Manías, tengo miedo de que me roben. Me gusta tener los calzoncillos cerca. ¿Alguna de esas chicas vieja sola? Mi casera me ha echado. A lo mejor a una de esas chicas le interesa tenerme como huésped.